Te tomé la mano pensando que un día, que un día como ahora Te haría sonrisa y yo estaba en la terraza, cantando a ventanas, ventanas de enfrente Te tomé la mano saliendo de todo, como me enseñarías una melodía Y yo estaba en la terraza, cantando a ventanas, ventanas de enfrente Que miras sin poder alcanzar el grado de este amor Lo que pasó, yo ya lo sé No le voy a andar diciendo, es que es amor, yo ya lo sé Este es el momento adecuado para ti, tanto para mí Te tomé la mano pensando que un día, que un día como ahora Te haría sonrisa y yo estaba en la terraza, cantando a ventanas, ventanas de enfrente Te tomé la mano sabiéndolo todo, como me enseñarías una melodía Y yo estaba en la terraza, cantando a ventanas, ventanas de enfrente Te tomé la mano pensando que un día, que un día como ahora Me haría sonrisa y yo estaba en la terraza, cantando a ventanas, ventanas de enfrente Que miras sin poder alcanzar el grado de este amor Lo que pasó, yo ya lo sé No lo voy a andar diciendo, esto es amor Yo ya lo sé Este es el momento adecuado para ti, para mí Este es el momento El momento adecuado para ti, tanto para ti, tanto para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!